No need the writing, baby I need the music sound The records in the place Mendez with microphone Fontana I told you, baby We are coming back Matando a Liga Te fuiste Yo no sé lo que le pasa a esa nena linda Por esa cabeza loquita Cada vez que la veo se moja los labios Mi corazón se me agita Si te hago una pregunta Dime por qué te fuiste Me dejaste solo, mujer muy mala Dime que tú me hiciste Don't forget me, baby Do you remember me? Por favor no te vayas, mi nena querida Ya piérdate de mí No sé lo que pasa Sin ti no puedo vivir If you leave me, my baby I need you, my honey No te vayas de aquí Don't forget me, baby Do you remember me? Por favor no te vayas, mi nena querida Ya piérdate de mí No sé lo que pasa Sin ti no puedo vivir If you leave me, my baby If you leave me, my baby No te vayas, mi honey No te vayas de aquí Te fui Te fui Hey Hey Don't forget me, baby Do you remember me? Por favor no te vayas, mi nena querida Ya piérdate de mí